Este año hemos demostrado que no nos rendimos fácilmente. Que unas gafas empañadas no van a poder contigo. Le ayudo. No, no, no hace falta. Que aunque no reconozcas a nadie... Bueno, ¿qué tal? Hola. Mantienes la simpatía. ¿Quiénes eran? Ni idea. Y si no te entienden... ¿Me lo cambia por uno del niño? ¿El mismo? El niño. Pues insistes, porque está claro que no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del niño. Porque tú nunca pierdas la ilusión. No me has querido. Lotería Nacional. No me has querido.